Y ya estamos llegando a la última pelea de la noche. Estamos aquí en la FFC 51 desde Arena Bar de Barranco. ¿Qué tal Oscar Ravelo? Con esa carita de niñito bueno. Yo conozco a varios así, después te matan. Bueno, quiero aprovechar para mandarle saludos a toda la gente que nos está mandando mensajes, a las redes, nos están viendo en Ecuador. En Barranco también, en Chorrillos. Así es, nos ven con la señal internacional de Pay Per View en Ecuador, en Estados Unidos. Así que nada, mandar un saludo para todos que están en sintonía. México, Argentina, Ecuador, muchísimas gracias. Venezuela también, por supuesto. Lindos países hermanos. Ahora sí, lo que todo el mundo estaba esperando. La pelea estelar de esta noche en el FFC 51. Y ahora sí, hago el llamado de la esquina azul. Por esto esperamos tanto. A lo que vinimos, damas y caballeros, sale el primer artista marcial mixto de esta pelea estelar de la FFC 51. A su ingreso directamente desde Porto Alegre, Brasil. Dimitri Zembrowski. Peleador muy experimentado. 34 años. De enero del 88. 19 victorias, 11 derrotas. De esas 19 victorias, 10 fueron por knockout. 3 por submisión. 6 meses ganó a través de las decisiones de los jueces. Aquí está Dimitri Zembrowski. Cabe recalcar que Dimitri Zembrowski tiene tres títulos en su poder de varias promotoras. Y dice que va a venir por el cuarto. Ajá. Al FFC, pero... Bueno, el hombre se tiene mucha confianza, cree en su poder. Dice que ha prometido una contundente victoria ante Cristiano Estela. Es un peleador que ha recorrido muchos países. Tiene varias victorias en Europa Oriental. Ha competido en Rusia, en Chechenia. Es un peleador muy completo. Cinturón marrón del Team Nogueira. Agresivo, ¿no? No, complicada la pelea para Cristiano Estela. La surto. Zembrowski viene de vencer a Silmar Núñez. Pero esta pelea fue en 2018. Hace ya bastante. Muy bien, y ahora hacemos el llamado a la esquina roja. Y ahora sí aguardamos impacientes por el ingreso del vato hoy de Cristiano Estela representando a Perú en esta estelar en la Fusion Fighting Championship. Y su cartelera número 51. Bueno, ahí está Cristiano, ahí está Estela con 17 victorias. Sí, 17 victorias. Apenas 6 derrotas. Para ponerle swim a la noche. Todos con Cristiano que viene de superar en el FFC 48 de Ciudad de México al colombiano Mauricio Otanola. y qué esquinita la que se trae, ¿no? El charanguero Rudy Gaviria. ¡Guau! Y el profe Lucha Cachumanta. Buena esquina. Entonces, ¿cómo lo ves a Cristiano, Javier? Bueno, cabe recacar que Cristiano Estela es uno de los peleadores más importantes del Perú en los 77 kilogramos. Bueno, vuelve a la jaula después, como tú lo mencionaste, después de una importante victoria en Ciudad de México en el FFC 48 ante Mauricio Otanola. Cristiano siempre deslumbra con un excelente juego de pie. Un excelente juego de strike en la pelea. Bueno, al colombiano se lo comió Low Kicks en el DF. Exactamente. Siempre me olvido el nombre de este peleador brasileño que ahora pelea en un UFC que peleó contra Cristiano. Michel Pereira. Michel Pereira. El demoledor. El demoledor. No, ¿cómo que el demoledor? Otro demoledor. Acá lo único que se oye, hermano. Pero le puedes quitar su apodo. Me hago aquí. No, no, no. Así no se lo quito. Anda, dile a Michel Pereira ¿sabes qué? Es tu peso, ¿ah? No, pero se puede subir a 84. Tú dijiste que era 7-7, ¿ah? Voy a bajar 70. Hace su ingreso a la jaula Cristiano Estela, el Bugs Boy. Lo de Pereira es tremendo. Vamos con Clelia. Y en la esquina azul con 18 victorias, 11 derrotas, un empate, estatura 1 metro 83, 77 kilogramos de peso representando al equipo Nogueira Porto Alegre Brasil. Presentamos a continuación a Dimitri Zebrowski. Recordarles a los peleadores que esta noche Uppercut va a premiar a la mejor performance de la noche con un auspicio para el mejor peleador. Cristiano Estela. ¡Bug Boy! ¡Bug Boy! Y ahora sí, en la esquina roja, con 17 victorias, 6 derrotas, 1 metro 80 de estatura, 77 kilogramos, desde el equipo Bad Boy y el FFC Team, desde Moyendo, Perú, Cristiano, Bad Boy, Estela. Esto se va a poner picante, se va a poner al rojo vivo. Señores, protéjanse todo momento, cuidado con la cervical, los golpes blandos, tengan cuidado. Vamos, una buena pelea para ambos, saludo. Vamos. Peso Welter, 17 victorias para Estela, 6 derrotas, 18 victorias para Zebrowski, 11 derrotas, un empate. Señoras y señores, listos para la estelar de la FFC 51. Qué rica la adrenalina cuando estás, acercas mano de cara a cara y el árbitro está en medio diciéndote, no, lo que vale, lo que no vale, ya estás, pero que ya quieres. Ya está, ya. Profe, a un lado, profe, a un lado. Señores, en marcha, el primer asalto, seguimos en vivo por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes, el canal de las MMA en el Perú. Estela ante Zebrowski. Comenzaron las low kicks de Cristiano y amagando ante el brasileño Zebrowski. Bastante quimba, ¿no? Por Estela, ¿no? Entra, sale, para los Estados, muy bien, muy buena movilidad. No se detiene y lo manda contra el piso, se respone Zebrowski. Invierte. Vemos un Zebrowski muy explosivo, muy fuerte. Bueno, vamos a ver cuánto le dura esa explosividad, también. Eso sí. Además, ya sabemos que ellos no duran mucho. No, y la experiencia, el oficio de Estela, ¿no? Puesto de manifiesto para situaciones complicadas como esta de acá. Recordando que ha sido doble ese campeón del FFC. Sí, golpes durísimos del Garcinello Zebrowski. Para ablandarlo a Cristiano Estela. Aguante el Bad Boy. El Bad Boy paciente. Le vemos a un Zebrowski muy, muy agresivo. Bueno, sí, salió a lastimar. Bien serio. Vemos que está causando mucho daño, también. Cuidado con esa rodilla, ahí, ¿no? Tiene mucha experiencia Zebrowski. Vemos que trata de atacar en varias partes, no solamente busca atacar en la cabeza. y lo está conectando en serio, todo, ¿eh? Golpes que lastiman. El aguante de Cristiano Estela. La parada bravísima para el peruano. Sigue lastimando Dimitri Zebrowski. Eso es lo que lo caracteriza al FFC de buscar retos duros para sus propios peleadores. En realidad, Cristiano Estela es de la casa y mire, tremendo rival que le han buscado. Salió Cristiano. Para Cristiano Estela. Durísima prueba para Cristiano Estela. Ahí buscará recuperarse, ¿no? Cristiano Estela tiene aire para ocho rounds. Ocho. Invierte Zebrowski. Ahora, a mí este inicio lo que me llama la atención es la diferencia de poder, ¿no? La potencia de Zebrowski ante lo que viene ofreciendo Estela. En el arranque al menos. Sigue, pega y pega el de Brasil. Creo que tiene una buena base de lucha también de brasilero por la escuela en donde viene. Me imagino que su boxeo también es muy pulido porque los Noguera se caracterizan por eso. Pero Cristiano Estela también ha entrenado en el FFC. Tiene profesores de boxe, de lucha. Entonces, yo creo que no se le podría complicar mucho también el oponente. Pero creo que en esa posición Estela está absorbiendo muchos golpes, ¿no? No le está conveniendo estar en esa posición. Me está preocupando el golpe que está recibiendo en el músculo de la nalga, que se podría decir. El posterior, ¿no? El posterior. Con la rodilla. Porque ese músculo tarde o temprano te deja la pierna inmóvila. Es uno de los músculos más peligrosos que haya. Claro, eso le va a pasar factura en el segundo, en el tercero, ¿no? Bueno, esos golpes a la cara también te van amasando, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad está en una posición totalmente desventajosa Cristiano Estela. El otro, ¿cómo más puede estar descansando arriba golpeándolo? Y esta Estela se ha dedicado solo a recibir golpes ahí. Bueno, y no puede salir esta presión el peruano. Un rotundo 10 a 9 el que se está asegurando el brasileño Cebrowski. Podría casi decir que puede ser un 10 a 8. Ajá. Busca escapar Cristiano se nos va a este primer asalto. Acá Estela, damas y caballeros. un par. Un par. Acá con giro termina por encima el de Brasil. final. Y bueno, que tremendo round de la pelea de Estela. 10 a 9 para el brasileño, cerrado. Todo lo que absorbió Estela. Acá trabajo de la esquina es fundamental, José Carlos, tienen que replantear la pelea, no le está viendo bien contra la reja a Estela. ¿Cómo la replanteamos, Capello? Bueno, circulando, tomando la distancia, sacando patadas, puñetes, ya tomando el dominio del medio de la jaula. Lo vemos a Cristiano Estela muy desgastado de los brazos. Ya vemos a Brasilero también, el repregio la tiene muy clara, buen control de cintura. Buena presión, ¿no? Buena presión. De los que no te vas a estar en paz durante todo el round. Hay las rodillas de las cuales hablabas, ¿no? Pero bueno, nada está dicho. Dos asaltos por delante en la estelar de la FFC 51. Aún. Y lo veo muy fresco el Brasilero, ¿no? Total. Total. Segundo round a la vista. Estela versus Ebrauski. A ver qué se trae entre manos Cristiano Badboy y Estela. Se cierra la puerta nuevamente. El árbitro le da las indicaciones ahí de Cristiano Estela. ¿Qué le están diciendo a Estela? No tiene bucal, creo, ¿ah? No me diga. Les quiere seguir bucal, creo, José Cano. ¿En serio? Exactamente. Bueno. No está bien, Cristiano, ¿ah? Vamos, segundo asalto en marcha. Estela Seunovki, la estelar de la FFC 51 en vivo por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes. Ahí, esa peli... yo creo que esa la debería implementar más Cristiano Estela. Creo que lo podría bajar con esa. Wow. Buscando el hígado, Cristiano. Responde, seguro. En recto derecha le dolió, ¿ah? Creo que lo podría bajar con esa patada de giro al hígado. Sí, señor. Esa es la pelea donde no debe llevar, ¿no? Contra la reja. Ajá, buen bola. Creo que va encontrando el camino Cristiano. Y eso es lo que te decía, replantear la pelea, sacar más las manos, las patadas, marcar la distancia, ¿no? Muy bien. Buena pelea de Cristiano Estela. Acá no, no entremos en esto, ¿no? Esto no le conviene nadita a Bad Boy. De nada. Vemos ahí al brasilero que es notable su experiencia en Jiu-Jitsu. Los controles que hace. Cinturón marrón, ¿no? El Team Nogueira algo debe saber. Vemos como traba ahí el tobillo trasero para que él no intente pararse o hacer algo. Wow, esos golpes, ¿no? Como lastiman a Cristiano Estela. Nuevamente, el brasilero. Lo tiene en la posición donde le dio toda la ventaja en el primer round. Y ya no se puede quedar en esa posición. Tiene que transicionar, ¿no? No, de hecho, lo tiene agarrada a la mano. Le dio mucho resultado a esa posición al brasilero en el primer round. Y mira cómo le agarra la mano por debajo para dejarlo libre para poderlo golpear nuevamente. Han entrado todas, Cholo. mucho desgaste, mucho desgaste Cristiano Estela ahí. Debe ser una de las pruebas más durísimas en su carrera para el bad boy Estela. Se lo ve muy, muy, muy fuerte al brasilero también. Bueno, y en el pesaje uno identificaba esta diferencia, ¿no? En el poder, en el peso. Vemos, vemos ahí que está haciendo... Y ahora se nota mucho más, ¿no? Después de haber rebotado esos, todos esos kilos. Eso es importante también en un peleador, cómo saber cortar peso y rebotar lo más posible que se pueda, ¿no? Vamos a Cristiano Estela nuevamente dando la espalda ahí. dos minutos y ocho segundos por delante en el segundo. A ver, Cristiano, vamos Perú. El brasilero la tiene clara con su control a ras de piso. Wow. No, y controla y pega, pega, pega y pega. Y lo usa para castigar, ¿no? Sí, sí. No creo que sea un finalizador nato porque busca mucho pegar, o sea, él prefiere estar pegando que estar buscando una finalización. Ahora, pero te demuele, por demolición que lo pone cuesta arriba. De todas maneras, ¿no? Esas rodillas están haciendo mucho daño. La gente alentándolo a Cristiano Estela. Bueno, y el brasileño también acusando todo ese derroche de energía para castigarlo a Bad Boy. Cargar todo ese peso también supone un desgaste. utiliza mucho un cambio de mano por debajo para golpear a Cristiano. Qué control del brasilero. Vemos a Cristiano Estela tratando de poco más, tratar de hacer un buen escudo para no ser tan castigado. Y cada vez que ya se la conoce, ¿no? Cada vez que Cristiano quiere hacer esa contra de lucha. Sí, es buena, es muy buena, pero creo que no le ha funcionado para nada con este oponente. Muy superado Cristiano Estela, amigos de Movistar Deportes. Se nos ve el segundo asalto. Escaso 10 segundos para que finalice el segundo asalto. Y esto es historia del segundo asalto que creo que es un claro 10-9 para Zebrowski nuevamente. Totalmente, totalmente. La misma receta del primer asalto. Bueno, replantear la pelea Cristiano tiene que no quedar o finalizar, ¿no? Para poder revertir este resultado. 2-0 claramente para el brasilero José Carlos. Absolutamente de acuerdo. Una prueba durísima, muy cuesta arriba para Bad Boy Estela. Lo vemos ahí al Bad Boy de verdad ya bastante agitado. Eso nos marcaba un camino, ¿no? Probable para Cristiano, buscando el hígado de su rival. No fue apenas el arranque. Empezó bien, Conectó unos golpes, pero brasilero llegó llevar su pelea al piso que es la que vino a buscar, ¿no? La que vino a buscar y la que va a seguir buscando, creo. Cerrado. Y lo veo como para unos 3-4 rounds más. Creo que eso le está dando resultados y si ha hecho bien su estrategia, creo que la va a seguir buscando. Totalmente. Ahí está Saranga tratando de alentar a su compañero, a su hermano. Se nos viene el último. El tercero de esta estelar de la Fusion Fighting Championship y su cartelera número 51 en vivo por la pantalla de Movistar Deportes. Si lo vemos agritiando a Estela caminar, vemos que ya está caminando sentido por esa pierna. Vamos a ver entonces qué nos depara este tercer asalto. ¿Qué pasó? Llega el tiempo del brasilero de sacar las basuras del octavo. Ahora sí, vamos con el último asalto de esta velada de esta noche de la FFC 51. Vamos ahí Cristiano Estela más suelto. pero es muy avasallador el brasilero. Se le ve sólido, ¿no? Una roca, una roca la pela. Creo que debería de intentar tocarle el mentón Cristiano. pasaba cerca, se tocaba con giro. Está entrando con la guardia abajo el brasilero, ¿no? Podría fácilmente conectarlo con un recto derecho. Debería intentarlo, debería intentarlo Cristiano. Ahí, ese es el momento. No dejar que ir contra la jaula, no dejar que ir contra la jaula. Tiene mucha experiencia el brasilero. ¡Opa! Se plantan para el intercambio los dos. Creo que eso le podría jugar en contra al brasilero. Durísima la U. enterito Sebrowski, ¿eh? El poder no ha cesado en todo el combate. Quiere fajarse, ¿no? Quiere fajarse definitivamente, ¿eh? Quiere fajarse Sebrowski, ¿eh? Cristiano no quiere se fajarse. Vimos ahí a Cristiano que va a reencaptear la pelea. ¡Opa! Esa es la que tiene que conectar en ese rato, ¿no? Sí. ¡Opa! Repite el plato, no. Está costadísimo a Cristiano. La tiene clara el brasilero. Mira cómo agarra su tobillo en la parte trasera. Sabe que no lo va a llevar ahí. Y va a aguantar más golpes. Y ahora se para y lo va a llevar contra la malla nuevamente y va a hacer el trabajo sucio que está haciendo todos los rounds. Un combate muy cuesta ruta para Cristiano que ve cómo se le escapa el mismo. ¡Wow! No puede parar el árbitro porque tiene una acción clara. No se defiende Cristiano. No puede parar el árbitro. Esa pelea no la puede parar porque tiene una acción clara. No hay defensa inteligente de Estela. Esto se puede terminar en cualquier momento. Me ha movido Estela. Está aturdido, totalmente aturdido. Mucho castigo por parte de Zerowski. Demasiado. El combate desigual el que hemos tenido. Intentando buscar una Kimura. Y ahora sí. ¡Vamos! 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 Brasilero la tiene muy clara. ¡Vamos! ¡Deja todo! Se ven que cada golpe de Brasilero hace mucho daño. Aún con la guardia arriba. Va a buscar la finalización creo Javiera. O castigar por puños a la espalda. Ah, acá lo termina. Yo creo que el árbitro debería parar la pelea. El castigo. Y ya está. Hasta final. ¡Vistoria! Para Dmitry Zebrowski en la estelar de la FFC 51. Adiós! ¡Vistoria! 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 ¿A quién le pondrías? ¿A Pannister? Uff... Sería una buena peleada. Sería un durísimo reto para Óscar. Así como lo ha significado para Cristiano Estela. Demasiado, creo. Sin palabras, de verdad. Eso es lo que te tienes cuando vienes al FFC a pelear. No hay pelea fácil, no hay rival fácil. El FFC no le busca rival fácil ni a sus propios peleadores. Y el público peruano reconoce el nivel de Dmitri Zebrowski. Y esta exhibición en la estelar de la FFC 51. Lucia. Lucia. Participación de Zebrowski aquí en el FFC. Bueno, a recuperarse Cristiano. Usted es un ganador, es un guerrero. Hay que plantarse en tu rival de este nivel. Hay que aceptar esa pelea. Usted fue valiente. Se le reconoce todo el campamento. Y habrá revancha. Mad Boy. Creo que Cristiano está todavía movido. Sí, recibió mucho castigo, ¿no? A veces toca cerrar así, ¿no? No es la forma como uno quisiera. Uno quisiera ver a los peruanos siempre ganadores. Pero de esto también se aprenden, ¿no? Y la decisión de esta pelea de la noche. El ganador por knockout técnico. La esquina azul. Dmitri Zebrowski. ¡Brasil! 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 La exhibición de Dimitri Zebrowski, una victoria a la altura de la noche donde tuvimos grandísimos combates, comenzando con las preliminares, iniciando allá sobre las 8 de la noche. Realmente ha sido un gustazo, un placer para mí volver a compartir esta mesa junto a Ángelos, junto a Javier Basurto, a verse la llevada a todos ustedes, compañeros, como siempre, un gustazo. Un gusto poder comentar para todo el Perú, para todo el mundo, junto a un experimentado José Carlos Rojas y el Cholo Javier Basurto que viene desde Ecuador para formar el trío dinámico acá. Ajá, Cholo, un gustazo enorme nuevamente haber compartido esta gala, esta velada contigo. Será hasta la próxima. De verdad que sí, de verdad un gusto enorme haber compartido Ángelo Capelletti, José Carlos Armendar, de verdad, para mí siempre es un agrado estar aquí con ustedes, compartiendo, con la transmisión del FFC y para todos, estamos con todo. Gracias por la oportunidad Movistar Deporte y acá a mi querido... Todo bien. Entonces, vamos que me está llevando el Big Box del FFC. A ver, algo se viene para ti creo ahí arriba. Esperamos entonces, esperamos entonces, no. Damas y caballeros, será hasta la próxima. Se quedan en la pantalla de Movistar Deportes. Chau, chau.